Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, ómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiere No me amo No me amo Música muchachos Y ahora que me acuerdo Esa noche Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra aquel mágico verso Éramos dos y un sueño florecía Eran las dos y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Música Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que salves tus jimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenan el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo Quiero llevarte Acórtame o alargame la sal Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame o alargame la sal Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Yo El último de todos tus amores Yo El loco aquel que nunca te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas Recibelas Mujer No digas no Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu mar Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Más por lo que quieras se discreta Si Que se vieno ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo me derrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas Que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío Yo El último de todos Tus amores Yo El loco aquel que nunca Te olvidó Hoy Te mando estas veinticinco flores Recibelas Mujer No digas no Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si Que se vieno ocupada con tus cosas Y Perdóname si en algo me interrumpí Hoy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas Que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burro junto a tu corazón Más por lo que quieras se discreta Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú Sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amara Y ahora estoy como está Con mi alma rota ¿Qué tal? Se siente corazón Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amara Y ahora estoy como está Con mi alma rota Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado a la derrota Te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amara Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres 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 Me gusta todo, todo me gusta de ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien le damos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y en vos de darnos un beso Encerrado solo en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria El secreto de amor Eres secreto de amor Oye El secreto de amor Secreto El secreto de amor Delante de la gente no te pides, no suspires, no me llaves, aunque me haces Delante de la gente soy tu amigo, hombre vivo, qué castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me pides, no suspires, no me llaves Y aunque ya no es delante de la gente soy tu amigo, hombre vivo, qué castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia Se llamen, se llamen como se llamen Para mí han sido la gloria Eres secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor La cantaron en japonés, en italiano, en portugués ¿En qué quieren que se las cante? En el más hermoso idioma que yo conozco En español Pero el mejor acompañamiento son ustedes ¿Cómo dicen? Yo, el último de todos tus amores Yo, el ojo aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Pones agua fresca en tu carro Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en tu carro Mas por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sí, te sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándome estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Pones agua fresca en tu carro Si un día siente frío Recuerda, mujer, que alguien te ama Recuerda, mujer, que alguien te ama Pones agua fresca en tu carro Mas por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Pones agua fresca en tu carro Pones agua fresca en tu carro ¡Gracias! Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está, con mi alma rota ¿Qué tal? Se siente corazón, ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está, con mi alma rota Hacia el cinturito mágico Y ya está, con mi alma rota Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora sé cómo está Con mi alma Con mi alma rota Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás ¿Qué importa? Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese viento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiere, lo que quiere Lo que quiere Gracias Y ahora que me acuerdo Esa noche Esa noche Que las estrellas no brillaban Que las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco Que haciendo eco te amo repetía Esa noche Esa noche Esa noche Cuatro grillos murmuraban Letra por letra Aquel mágico verso Esa noche Éramos dos Éramos dos Y un sueño florecía Eran las dos Y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese viento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más Y no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar ¡Vívanse! ¡Sean fieles! ¡A su corazón primero que a nadie! Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Lo de ella y yo es más que amar Más que amar Más que amar Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm gonna be happy. 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 Deja de mí esperanza, Let's go. You've got all red, Costa Rica, Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo Y sudo Sudo de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gustan tus manos Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gustan tus estilos Me dio despistado Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer Pensando Que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta Todo Todo me gusta De ti Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Te damos Respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y en voz de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte Y puedo cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mi tú eres La gloria Que eres secreto de amor Secreto Eres secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente No me pides No suspires No me llames No me llames Y aunque llames Y aunque llames Delante de la gente Soy tu amigo Porque te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Les puedo cambiar el nombre Pero no cambio La historia Se llamen Se llamen Como se llamen Para mi han sido La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor La cantaron en japonés En italiano En portugués ¿En qué quieren que se las cante? En el más hermoso idioma Que yo conozco En español Pero el mejor acompañamiento Son ustedes ¿Cómo dice? Yo El último de todos Tus amores Te mando estas veinticinco flores Recibelas Mujer No digas no Pones agua fresca En tu carro Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama No es agua fresca En tu carro Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Te sé bien ocupada Con tus cosas Y Perdóname Si algo interrumpí Voy Mandándote estas veinticinco rosas Las horas Que a diario pienso en ti Pones agua fresca En un carro Llévalo al burón Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda una mujer Que alguien te ama Pones agua fresca En un carro Más por lo que quieras Se discreta Si alguien te pregunta De quién soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Y Pones agua fresca En un carro Dime Si Dime Mi par En un carro Si Si ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!